Irene Montero fue ministra de Igualdad del gobierno de Pedro Sánchez, pero fue echada del gobierno cuando la centroizquierda del PSOE decidió prescindir del ala izquierda de Unidas Podemos que en elecciones en el próximo mes se juega su supervivencia en un contexto en el que lo que sube es la ultraderecha, igual que acá, en el caso de ellos, Vox de Santiago Abascal. Pero es muy interesante escucharla a Irene Montero sobre esas ultraderechas que crecieron antes allá y que acá, en dos años, saltaron del panel de intratables a la presidencia. Una conversación con esta exministra, esta importante dirigente de la izquierda española que hemos tenido en la Fundación Rosa Luxemburgo hace un par de días y que compartimos con ustedes este primer fragmento, unos ocho minutos sobre Argentina. España, esa derecha y la deriva del capitalismo mundial. Se discute mucho en Argentina sobre la desaparición o el desmantelamiento de derechos ahora que lo que manda es el ajuste. Y me pregunto cómo fue la experiencia de ustedes luego que vos saliste del Ministerio de la Igualdad y que hay una presión fuerte en contra de las políticas que garantizan, por ejemplo, el aborto legal o los derechos de las mujeres en España. Yo parto de la idea de que el mundo no funciona, el sistema no funciona, la forma de organizar la vida, la economía no funciona y eso lo ve todo el mundo. Yo creo que en forma de intuición o en forma de experiencia cotidiana todo el mundo entiende que las cosas tienen que cambiar. Y creo que la apuesta en este momento por el feminismo y la paz, esos son los dos procesos políticos que pueden profundizar la democracia y garantizar derechos. Entonces, frente a ello, evidentemente, hay toda una serie de elementos reaccionarios que quieren sostener un sistema de privilegios y un sistema de desigualdad que para ellos es enormemente beneficioso. Y, desgraciadamente, también hay una parte de los sectores progresistas o que se llaman de izquierdas y que se identifican de izquierdas que se han dado cuenta de una verdad histórica y es que construir derechos, avanzar en derechos, tiene un coste político porque como implica enfrentar un sistema de privilegios y un sistema de desigualdad, los que mandan sin presentarse a las elecciones, los poderosos, van a hacerte pagar. Entonces, yo creo que hay unos sectores en el progresismo que han comprado la idea, bien porque han comprado ese relato o ese análisis o bien por miedo a asumir el coste político de avanzar en derechos, de que el feminismo es el responsable también de las derrotas electorales de los gobiernos populares o que cuando las feministas vamos demasiado lejos, como dijo el presidente del gobierno en España, pues entonces hay problemas para la izquierda. Y yo creo que es todo lo contrario. Precisamente somos las feministas y el avance en derechos feministas lo que está diciéndole a la sociedad que la democracia puede funcionar. Lo que la gente ve es que la democracia no funciona. Que elija a quien elija, mandan los banqueros, mandan los fondos buitre, mandan las grandes potencias internacionales, que si Estados Unidos y Europa quieren guerra, van a ser cómplices con Israel y se va a poder permitir con total impunidad un genocidio en la franja de Gaza. Entonces, precisamente el feminismo y la apuesta por la paz son los procesos políticos que a la gente le dicen con claridad, no, no, la democracia puede funcionar, tú puedes decidir sobre tu propia vida, las cosas pueden ser de otra manera, podemos tener derechos, podemos tener vidas dignas. Y por eso yo creo que hay que apostar por ello incluso en los momentos de más oscuridad, incluso cuando hay teóricos compañeros, gente que debería estar a tu lado, o por supuesto tus adversarios, los sectores reaccionarios, recortando. Y sé que a veces el estado emocional es de mucha tristeza, porque ves cómo se puede desmantelar muy rápido todo lo que has conquistado. Pero bueno, también creo que hemos demostrado muchas veces, las feministas, el movimiento LGTBI, que en los momentos más oscuros siempre hay motivos para la esperanza, para la organización y para la lucha, y que se pueden seguir avanzando en derechos incluso en los momentos más oscuros, o precisamente poniéndose a la cabeza las mujeres y las personas LGTBI a acabar con estos personajes tan reaccionarios como Milley, que se hacen con la presidencia de un país para intentar desmantelar la mejor tradición democrática de un país que es una referencia internacional en conquista de derechos y en organización popular, como es Argentina. Hay una fascinación en el mundo con Milley, que se ve cada vez que viaja las derechas de cada país, pero además los presidentes y las sociedades pendientes de él, evidentemente expresa algo de esta época. ¿Qué se dice, qué se comenta, qué se teme de su posible expansión en esos sectores progresistas de España? Yo sobre todo, yo creo que hay dos elementos. Uno que es de autocrítica para los sectores de izquierdas y los sectores progresistas, y otro que es de la demostración de poder del adversario. O sea, un personaje como Milley, por muy reaccionario que sea y excéntrico en sus planteamientos, jamás podría haber llegado a ser presidente sin el apoyo de algunos de los sectores económicos, mediáticos y políticos más importantes, no solamente de Argentina, sino de la región y del mundo. Es decir, claro que los sectores reaccionarios, ante un ciclo largo, porque en América Latina, pero también en Europa, desde la gran crisis del 2008, hemos visto un ciclo de victorias populares, de gobiernos progresistas. En España, por primera vez, ha habido un gobierno de coalición con un partido que estaba planteando propuestas que eran inimaginables, como intervenir, que el Estado interviniese en sectores estratégicos de la economía. Entonces, claro que los reaccionarios, ante un ciclo largo de victorias populares y de transformaciones feministas y de cambios tan profundos, en un contexto de crisis del capitalismo, dicen, nosotros vamos a usar todas nuestras herramientas, todo el poder de los medios de comunicación de nuestras grandes empresas, para que los que manden, los que ganen elecciones, sean nuestros y nos sigan el juego a nosotros y no a los sectores populares. Entonces, yo creo que nunca hubiese llegado a ser presidente sin ese apoyo. Yo creo. Y eso no implica no entender otra cosa que yo creo que está pasando y es que si cuando la izquierda, cuando los sectores progresistas, las feministas, ganamos elecciones y tenemos la oportunidad de gobernar, no cambiamos las cosas. Si entonces nos creemos esa idea de que hay que moderarse para volver a ganar, en lugar de transformar y decir y hacer lo que hemos dicho que venimos a hacer, entonces, de alguna manera, estamos dándoles la razón a la derecha, al adversario, y diciéndole, es verdad, da igual quién gane, porque al final, las cosas no van a cambiar. Pues si las cosas no van a cambiar y el sistema no funciona, yo apuesto por mi ley. O sea, si no hacemos transformaciones profundas, si cuando la izquierda gobierna no hace transformaciones profundas y comprometidas y feministas, pues al final, de alguna manera, lo que estamos expresando es, es verdad, la democracia no funciona porque yo vote a quien vote, las cosas no van a cambiar. Por eso yo creo que nosotras tenemos que pelear por ganar y transformar. La clave no es solo ganar, que es necesario para transformar, ganar es necesario para hacer cosas. Y si no las haces, le estás entregando en bandeja de plata a los gobiernos a las extremas derechas y a los sectores más reaccionarios. Vos seguís bastante la política argentina, estás acá y venís bastante seguido. ¿Es lo que hizo el peronismo eso el año pasado, el poner a Sergio Massa como candidato que hoy trabaja para un fondo buitre, literal? Yo soy muy respetuosa con los compañeros y las compañeras, sobre todo porque cada proceso, cada país es diferente y yo creo que la labor del internacionalismo y de las relaciones internacionales entre partidos, entre procesos populares, es aprender las unas de las otras y cuidarnos y querernos mucho para ser capaces de ganar y de transformar. Pero también hay aprendizajes. Por supuesto que hay aprendizajes. Y yo sí creo que hay una serie de aprendizajes importantes de este ciclo en Argentina, en Chile, en Colombia. Estamos viendo gobiernos populares que son históricos y también en España. Venimos de un ciclo en el que, como te decía, parecía impensable que hubiese una fuerza política que fuese capaz de romper el bipartidismo y de gobernar. En España han hecho falta cuatro elecciones generales, la repetición electoral dos veces para que hubiese gobierno de coalición. El Partido Socialista era el que más se negaba a ello, el Partido Socialista y toda su comparsa mediática, sus terminales mediáticos. Es y terminó, esa convivencia. Por supuesto, nos echaron del gobierno. Nos echaron del gobierno. Y porque ellos querían un gobierno que aparentemente fuese de coalición pero en el que, en realidad, solo mandase Sánchez, en el que, en realidad, solo manda el Partido Socialista que es a lo que están acostumbrados. Lo más interesante es que Podemos inventó el concepto de casta. Allá en España ellos machacaron con la casta, la casta, refiriéndose a ese poder permanente, impenetrable, de los medios, los jueces, las empresas. También el bipartidismo político que parecía irreductible. Pero jamás pensaron que se los iba a terminar robando mi ley y aprovechándolo de esta manera. Le pregunté por eso a Montero y me dijo esto. Esos que mandan todo el tiempo es lo que ustedes cuando empezó Podemos llamaron la casta. Me fascina pensar que ustedes acuñaron un término que fue tan popular, que expresó también el malestar con ese poder permanente y que acá lo usó tan hábilmente la ultraderecha que nos puso a todos a discutir esa casta. ¿Quién es casta? Claro, ¿y qué es y quién es? ¿Cómo vivís esa situación? Tienen evidentemente un enorme poder para, primero, para identificar los malestares y después para instalar sus preguntas y sus marcos. Si son los propietarios de la mayoría de medios de comunicación, también, pues bueno, no sé, digamos, yo no le resto inteligencia a nuestro adversario, no me gusta hacerles de menos, pero digamos que con tanto poder, en este caso mediático, incluso aunque no fuesen los más inteligentes, tienen capacidad porque controlan los medios, las tertulias para instalar esas preguntas. Pero más allá de haber instalado el término, digo, ¿qué sentís vos cuando justamente un producto de esa casta utiliza ese término y tan exitosamente? Siento que eso demuestra que estamos en un momento de una profunda disputa ideológica, como el capitalismo está en una enorme crisis y ellos no saben cómo recomponerlo, pero a la vez a nosotras, aunque estamos teniendo victorias históricas en muchas partes del mundo, tampoco estamos siendo capaces de hacer nacer completamente lo nuevo, es un momento muy grancheano, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no acaba de nacer y aparecen y aparecen los monstruos, decía, en esa tan conocida cita. Entonces, estamos en ese momento en el que la disputa es ideológica, lo que hay no vale, tenemos que decidir como sociedad, como humanidad, hacia dónde nos dirigimos, hacia que cada uno pueda ser quien es sin sufrir discriminación por ello, hacia que todos tengamos garantizado por el hecho de ser personas, una vivienda, comida, un trabajo digno, la posibilidad de ser felices y también derechos que hay que nombrar, las vacaciones, el descanso, el disfrute, la felicidad, la conciliación, la posibilidad de que tus hijos e hijas vayan a una escuela pública de calidad o vamos a un sálvese quien pueda, a un la ley del más fuerte y que la pelea sea del último contra el penúltimo mientras otros acumulan y acumulan desproporcionadamente riqueza, como decía yo el otro día en el congreso pero para qué quieren tanto dinero para comprarse un yate con dos piscinas y el y puerto como Amancio Ortega que es uno de los empresarios más poderosos de España, el dueño de Inditex, de Zara, para qué quieren tanto dinero mientras hay gente que se muere de hambre bueno pues como la disputa es ideológica y estamos preguntándonos cómo vamos a vivir, cómo vamos a organizar las cosas, ellos disputan ideológicamente y cuando ven que hay una disputa ideológica fuerte con la idea de casta que señala muy bien la diferencia entre arriba y abajo el que tiene el privilegio y el que no tiene poder el que vive muy por encima de sus posibilidades y el que tiene sus derechos completamente vulnerados lo cogen y se lo reapropian entonces de repente hablan de casta como no sé uno que lleva mucho tiempo dedicado a la política por ejemplo o como alguien que ha gobernado durante muchos años aunque lo haya hecho al servicio del pueblo y garantizando derechos porque ellos se dan cuenta de que la disputa es ideológica y que si vacían de significado las palabras que sirven a los sectores populares para darse cuenta de la raíz de la desigualdad que es que para que un señor tenga un yate con piscina y helipuerto tiene que haber varios miles de muertos de hambre porque lo siento por expresarlo con esta crudeza pero es así y se tienen para que haya empresas que hacen negocio con la sanidad pública tú tienes que tener centros de salud o hospitales en los que consultorios médicos en los que no hay pediatras en los que llevas a tu hijo o tu hija y no hay pediatra pues vacían ideológicamente esas palabras tratan de apropiárselas entonces yo lo que creo es que el mayor error de la izquierda es renunciar a la disputa ideológica decir uy 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 estos vienen muy fuerte vamos a quedarnos callados y así ganaremos no vamos a disputar ideológicamente